Desde que te fuiste de la verita mía Yo tengo al alma triste Triste y de noche y de día Tengo tu cariño Pegándome boca Y lloro como los niños Si no te tengo a mi lado Vamos allá las guapas Eso es Vamos allá las guapas Eso es Vamos allá Eso es Esquilla Toma que toma Eso es Esquilla Eso es Toma Toma Vamos allá las guapas Eso es Vamos allá Vamos allá Vamos allá Música Ólelo bonito, vamos allá Música Eso es Música Música Olen las guapas Vamos allá los dos Música 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 Música